Que no es nada comparada con la que va a venir ahora porque la que viene ahora es de conciencia, pero conciencia femenina, ¿no? Es Revolución Jovial, es la Revolución Jovial que nos va a cantar esta representante... Bueno, se lo cuentan aquí la pareja... Clark Elizabeth, compositor Shannon Martin, intérprete Marden Buru, Nathalie Marden Buru. Es Nathalie Marden Buru, y canta una canción que se llama Mujeres, por favor, atención a la letra. Quiero cantar para todas las mujeres que lidian en la vida para poder salir adelante. Mujeres, tratando de crear un mundo nuevo. Mujeres, siempre luchan de verdad. Están con mis fuerzas a ayudar. Mujeres, si vayas el mundo no puedan igual. Mujeres, este cambio alucinará. Mujeres, siempre luchan de verdad. Tomando nuevos rumbos al andar Y mañana el mundo amor pueda igual Teneré que este cambio anulinará Por ser mujer soportamos Muchas cosas El amor nos alienta a superar Siempre seguiremos avanzando Llegará el viaje que triunfaremos Quieres siempre luchar la verdad Dando aún dispuestas a ayudar Que mañana el mundo no pueda igual Quieres que este cambio anulinará Quieres siempre luchar la verdad Tomando nuevos rumbos al andar Que mañana el mundo no pueda igual Quieres que este cambio anulinará Quieres que este cambio anulinará Pues ya me dirán ustedes Pues ha arrancado muchos aplausos la canción O sea, cosas verdes Verdad, ella es una muchacha estupenda también Que ha cantado justito La verdad, vamos a ser exactos Ha cantado justito